Agradecer a tanto a Agustín, que es cordobés, y a Valentina, la historiadora aquí connotada, penquista, también sureña. Por lo cual, bueno, Valentina, ustedes muchos ya la conocen, ella es aquí penquista, como señalaba, es licenciada en Historia en la Universidad de los Andes, y magíster en Historia de la Universidad de Chile. Fue directora de investigación del Centro de Estudios Horizontal, que hace poco estuvimos ahí también compartiendo algunos alcances sobre educación, y es militante también del partido político, un nuevo partido político llamado Evolución Política, o Evópolis, como se señala en sus siglas. Por otro lado tenemos a Agustín, que es cordobés, bueno, él ha escrito cerca de cuatro libros, el tema actual, que recientemente en coautoría escribió, que se llama La Nueva Izquierda, Ideología de Género, Subversión Cultural, uno de sus libros, y también ha escrito otro como Mitos Setentistas, La Gran Farsa, un libro que analiza todo el gobierno de los Kirchner. Estudió en el Centro de Estudios Meféricos de Washington, D.C., y acaba también de terminar su carrera de ciencia política en Córdoba. Bueno, para comenzar y darles la bienvenida, agradecer toda su presencia, vamos a proceder a hacer algunas preguntas, alcances, para comenzar esta discusión, en la cual es, ¿cuáles son los orígenes del mito o realidad de la llamada Ideología de Género? Esta va a ser la primera pregunta que va a ser respondida por los expositores acá, y que yo creo que podemos partir por Valentina para comenzar y después rotamos en la siguiente pregunta para ir entregando distintos alcances. Así que dentro de la discusión va a haber alguien que va a entregarles un papelito para que puedan escribir y luego vamos a leer esas preguntas al final para poder nutrir más la discusión con preguntas del público. ¿Cuántos minutos hay por...? Sí, las respuestas son de cinco minutos. Así que voy a estar yo con cronómetro acá, voy a ser pesado para que podamos terminar la hora. Así que partamos nomás. Ya, a ver. Hay que distinguir. La llamada Ideología de Género, que por ejemplo es lo que sostiene Agustín Laje y Nicolás Marquez en su libro, yo creo que es un completo mito. Realmente parece que el periodo de los Kirchner a Agustín le hizo bastante mal y terminó escribiendo un libro como el que escribió, digamos. Es un libro casi de ciencia ficción, de teoría de conspiración, etcétera. No existe una ideología de género en el sentido de un pensamiento único y organizado que quiera destruir los valores de la cultura cristiana occidental, que quiera destruir la familia, que quiera instaurar la pedofilia, como sostiene el libro, que quiera incluso validar conductas como la necrofilia, la zoofilia, etcétera. No existe eso. Incluso lo que ellos llaman en el feminismo radical, en autoras, por ejemplo, de los años 70 y 80, que se dedican a la llamada teoría de género o utilizan la categoría de género como una categoría de análisis en el ámbito de las ciencias sociales. Tampoco existe eso, digamos, eso que acabo de mencionar. Lo que sí hay es un término, que es el género, que es, como dije, es un concepto que incluso no nació, digamos, en el feminismo, sino que nació en la medicina, en una medicina bastante conservadora y bastante biologicista, digamos, no me voy a alargar en eso, y que fue recogido en los años 70 por algunas autoras, algunas feministas, digamos, como para explicarse cuáles son las causas, digamos, culturales o sociales de la desigualdad o de la subordinación, digamos, para ellas, digamos, de las mujeres respecto del hombre, digamos. Existe, y inicialmente se entendió, digamos, el concepto de género como lo cultural versus lo biológico que era el sexo, digamos. Eso es lo que existe, digamos. Ahora, y además, hay distintas visiones, distintas teorías, hay todo un debate bastante complejo en torno a este tema, que el libro, por ejemplo, de Agustín Laje y Nicolás Márquez, no se hace cargo de ese debate, hace una simplificación radical, digamos, respecto a este tema, y mete todo en un mismo saco, digamos, por ejemplo, distintas autoras que incluso entre ellas tienen matices, y el movimiento homosexual, que no necesariamente recoge, digamos, al detalle o directamente los planteamientos teóricos de estas autoras feministas, digamos. Y tampoco me parece bastante discutible en términos políticos que exista una ideología de género en cuanto a estrategia, una estrategia, digamos, de lo que el libro de Agustín llama Nueva Izquierda, digamos. Es discutible, si bien es cierto que después de la Guerra Fría, la izquierda recogió temáticas culturales como el indigenismo, todo el movimiento LGBT, etc., es discutible que sea un tema, digamos, que la izquierda lo ponga como prioridad, ya, que reemplace, digamos, la prioridad, por ejemplo, de luchar contra el sistema económico capitalista, o sea, que reemplace eso, digamos, que fue lo tradicional, por luchar por temas culturales, los llamados en Chile temas valóricos, etc. Si bien agarra esa agenda, es verdad, no la agarra de manera, no la toma de manera principal, y eso se ve, por ejemplo, en Latinoamérica. De hecho, por poner un solo ejemplo, Rafael Correa piensa exactamente igual a Agustín Laje en temas de la ideología de género, es absolutamente conservador. Uno, busquen, por ejemplo, YouTube, Rafael Correa, ideología de género, y prácticamente un resumen del libro de Agustín Laje. El país, digamos, más atrasado en materia de derechos de la diversidad sexual es Venezuela, por ejemplo, que es un país chavista. Quizás, digamos, Agustín, digamos, está influido por la experiencia argentina, que obviamente se legalizó el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, y se estableció una ley de identidad de género, y es verdad que ese país siendo de izquierda, o sea, ese gobierno siendo de izquierda, que es el gobierno de los Kirchner, digamos, estableció, digamos, avance en favor de las personas de la diversidad sexual o de la comunidad LGBTI, pero es una excepción, digamos, en Latinoamérica. Entonces, no es tan claro que sea así. Segundo, y con esto voy terminando, el libro sostiene que la ideología de género, la llamada ideología de género por ello, no solo se refiere a un pensamiento, a un conjunto de teorías, de intelectuales, sino que también participan de la ideología de género, o forman parte de la ideología de género, como actores, como cómplices, etc., las mismas personas de la diversidad sexual. Es decir, un gay, una lesbiana, un transexual, un transgénero, etc., también forma parte de esta estrategia de la izquierda. No es que hagan una distinción entre las personas, a pesar de que en un momento lo dicen, y las ideas. Para nada lo hacen, acá yo tengo cita bastante clara, digamos, en torno a ese punto. Por ejemplo, una persona como Tater McCloskey, una pensadora liberal que estuvo acá hace tres semanas, sería también parte de la ideología de género y sería también cómplice para el libro de esta estrategia de la nueva izquierda. Yo creo que nadie pensaría, los que conocen a McCloskey, que es una persona de izquierda. Yo soy una persona liberal, yo soy partidario del libre mercado, y sin embargo soy partidario, estoy terminando, del concepto de género, aunque no necesariamente, por cierto, comparto todos los puntos de vista, digamos, de todas las autoras feministas, como Judith Badre, etc., pero sí recojo algunos elementos respecto a los cuales me puedo pronunciar en la segunda parte. Bueno, Agustín. ¿Se escucha? Sí. Bueno, acá la pregunta que se plantea entonces es, ¿la ideología de género es un mito o es una realidad? Yo diría que es una realidad en tanto ideología entendida, tanto en sus términos epistemológicos, es decir, como el plexo de ideas que están reñidas con la evidencia de las ciencias empíricas, es decir, esta es la visión de la ideología en términos clásicos, como en la versión política de la ideología como plexo de ideas capaces de catalizar la movilización política. Estos dos tipos de formas de ver a la ideología se adecúan perfectamente a esa pluralidad, que es cierto que lo que dice mi contraparte es, digamos, no hay una linealidad en la teoría de género, por lo menos como pasa hacia el interior de nuestros movimientos, del liberalismo. No hay muchos tipos de liberalismo, pero hay ciertos hilos conductores que se dan. Esto es así, en primer término, porque la ideología de género nos plantea una concepción de la sexualidad completamente reñida con la evidencia de las ciencias médicas, biológicas, anatómicas, fisiológicas, de la neurociencia, etc. Es una posición teórica subjetivista que no tiene, digamos, ningún arraigo en ciencias empíricas duras. Respecto del otro punto, que es la ideología en términos de la teoría política, la ideología de género efectivamente ha catalizado la movilización política de aquello que yo llamo neomarxismo o nueva izquierda. Forma parte de esa agenda cultural y política de estos nuevos grupos. Pero, ¿qué es entonces la ideología de género? Bueno, insisto, la ideología de género, entonces, es la concepción de nuestra sexualidad desarraigada del dato natural que ella por sí misma conlleva. ¿Qué significa esto? El hombre, para concebir su sexualidad, debe acudir a dos cuestiones. Una es el dato cultural, que como dijo mi contraparte, se relaciona con el concepto de género. Y el dato natural. Acá hay una cuestión que a mí me hacía acordar a Aristóteles cuando hablaba del zum politikon, y afirmaba que no se podía concebir al hombre por fuera de la polis, porque un hombre que no viviera en comunidad, en sociedad, solamente podía ser o una bestia o un dios. Un hombre cuya sexualidad no está arraigada en datos culturales, es una bestia. Es lo mismo la sexualidad humana, entendida solamente como naturaleza, en términos de lo que puede ser la sexualidad de un perro, por ejemplo. Es decir, lo que nos hace humanos es la cultura. De eso yo no tengo ninguna duda. Pero de la misma manera, hay un dato natural que si no, parafraseando a Aristóteles, nos llevaría a concebirnos casi como dioses, autocreados, que nos hacemos de forma histórica en términos absolutos. No hay nada de natural. Y esto es algo que, insisto, las ciencias más serias, las ciencias a las cuales les debemos nuestras expectativas de vida hasta el día de hoy, y nuestro conocimiento de nuestro cuerpo humano, y cómo funciona, y cómo curarlo, hablan en términos que nada tienen que ver con esta ideología de género. Ahora bien, hoy la ideología de género ocupa un rol importantísimo en lo que se llama, por lo menos en la teoría de Ernesto Laclau, el eslabón de la cadena hegemónica de esta nueva izquierda, planteada como estrategia en el libro de Ernesto Laclau y Chantal Muffe, Hegemonía y Estrategia Socialista, una de las obras más importantes que les han dado un oxígeno, no solamente teórico, sino todavía más importante, estratégico al neomarxismo, después del derrumbe de la Unión Soviética y del marxismo clásico. Los esfuerzos por decencializar el economicismo, de ese marxismo rígido del siglo XX, están expresados en una cadena, digamos, de autores que han concluido en el trabajo final de Ernesto Laclau y Chantal Muffe. Entre otros, podemos abrevar en la Escuela de Frankfurt, en Antonio Gramsci, en Althusser, para llegar finalmente a este trabajo que es tan importante de Laclau. Y no es solamente Laclau el que han entendido que el marxismo, como expresión teórica de la lucha de clases, atado a una teoría social, digamos, que hacía del materialismo dialéctico su razón de ser, no es el único que hace ese puente hacia la lucha cultural. Podemos hablar de Dieterich, de Atilio Borón, de López Velasco, de Lanz, de Busgalin. Es decir, yo no estoy inventando nada, yo estoy en todo caso recogiendo los textos de los nuevos marxistas de nuestra era que han decencializado al marxismo para poder dar paso a la construcción de nuevos sujetos de la revolución que no se definen por su posición respecto de los medios de producción. Bueno, desde una mirada filosófica, ¿en qué se encuentra este debate actual en temas de género, Valentina? Bueno, quería relacionar a la pregunta y también un poco respondiendo a lo que dice Agustín. Una característica que tiene el libro de Agustín es, y es Nicolás, pero voy a nombrar a Agustín en este caso porque es el que está presente, es que tergiversa de manera exagerada, por decirlo de modo suave, a la autora feminista, que incluso no, yo no comparto todo lo que dicen ellas, pero uno tiene necesariamente que salir a defenderla por una cuestión de honestidad intelectual, digamos. Por ejemplo, para tratar de fundamentar que la ideología de género, que no es como dice él solamente acá, una nueva estrategia de una izquierda post-guerra fría, etc., sino que es la destrucción del orden occidental a partir de la destrucción de la familia y a partir de la instauración de la pedofilia. Eso es lo que dice el libro y eso es lo que dice Agustín. Y él dice que los homosexuales, los transexuales, etc., quieren instaurar la pedofilia. Y para eso cita a una sola autora, que es Firestone, y otras más, pero las otras son absolutamente poco convincentes, que no habla en realidad de la pedofilia, sino que habla de la libertad sexual de los niños, que es algo que puede parecer chocante, pero lo dice en otro contexto histórico. Y además, sobre eso mismo, por ejemplo, habla un autor libertario que es Murray Rothbard, Murray Rothbard en la ética de la libertad, también se manifiesta partidario de la libertad sexual de los niños, y no podríamos decir que él es partidario de la instauración de la pedofilia y la ideología de género, digamos, un autor liberal, y que es partidario del libre mercado, y que no es para nada izquierda, pese a que coincidió con la izquierda en algunos temas, digamos, como por ejemplo temas pacifistas, etc. Lo segundo, por ejemplo, es la tergiversación de Judith Butler. Judith Butler es tergiversada del siguiente modo. Dice Agustín, porque esa parte corresponde a él, él la escribió, que Judith Butler niega la corporalidad de los cuerpos, perdón, niega la materialidad de los cuerpos, quiero decir, niega que el sexo sea algo real, una entidad real, una entidad material. Eso no es así, lo que ella dice, y lo dice Agustín a partir de una frase que es famosa de Judith Butler, que dice, el sexo siempre fue género. Lo que quiere decir Judith Butler es que sobre el sexo también existe una interpretación, digamos, no es que el sexo sea lo objetivo absolutamente, lo matemático, dos más dos es cuatro, sino que también, digamos, sobre el sexo, el sexo también es género, porque sobre el sexo también, voy a decir los conservadores, para decirlo de manera simple, que tiene una visión esencialista de la sexualidad, elaboran un discurso, por ejemplo, elaboran un discurso de que solamente hay dos sexos. Cuando existen, por ejemplo, las personas intersexuales, hay tres, básicamente tres categorías de intersexuales, como lo ha establecido la bióloga estadounidense Anne Fautesteeling, y ella habla de que existen cinco sexos en realidad en vez de dos. ¿Y qué dice Agustín? Agustín dice, bueno, pero es una anomalía que hay que corregir. O sea, los niños intersexuales, bajo esta visión conservadora, como ocurre, de hecho, en los hospitales, son operados para ser corregidos. Los niños que nacen, por ejemplo, con testículos interiores, etcétera, que nacen, digamos, con sexo, llamemos lo que antes se llamaba armafrodita. Solamente hay que corregir porque es una anomalía. ¿Y eso acaso no es una ideología? ¿Eso no es, digamos, una interpretación? ¿Acaso eso no es un discurso? Es decir, digamos, que los niños intersexuales son anormales y no es acaso una ideología, no es acaso un discurso de decir que el sexo, la sexualidad humana solo tiene un fin procreativo, un fin reproductivo y que no puede, por ejemplo, tener otra finalidad como el placer, porque el libro también rechaza que la sexualidad humana esté orientada al placer. Tanto es así que también tergiversa otra autora que es Beatriz Preciado y la ridiculiza de manera grotesca y perdónenme que sea tan así como pasional para hablar, pero realmente el libro me causó bastante impresión. Beatriz Preciado, por ejemplo, habla de lo que llama usar, digamos, por ejemplo, aparato como dildos, como lo que aquí en Chile se conoce como consolador, etc. Happy Jane, no sé si conocen la cadena de Happy Jane. Bueno, para Agustín Happy Jane sería también parte de la ideología de género de la conspiración mundial para destruir, digamos, el orden occidental, la familia, la peofilia. Happy Jane también es parte de la ideología de género. Incluso se toma la molestia, lo que me causó risa, de empezar a explicar cómo la vagina y el pene, digamos, tiene sensibilidad, mucha mayor sensibilidad que, por ejemplo, un brazo. ¿Ya? Porque Preciado dice que uno se puede excitar con un brazo incluso. Agustín fue una joa, ¿ya? Así como dicen en Argentina. No está diciendo exactamente lo que está diciendo es que una mujer, por ejemplo, no necesariamente necesita un pene real. También una mujer puede disfrutar, por ejemplo, con un dildo. Es decir, con lo que aquí en Chile se conoce como consolador. ¿Ya? Yo, sinceramente, se me acabó la plata. Quería regalar un dildo, digamos, para que tú experimentes. ¿Ya? Pero, se me acabó la plata porque igual soy una persona transgénero, soy una persona que no gano mucho, digamos, soy bastante discriminada todavía en este país. Sí. Agustín, el tema del debate actual del tema de género. Sí, sí, sí. Antes, nada para hacerlo rápido, digamos, a las respuestas. Bueno, creo que estás haciendo una tergiversación del análisis de Butler. Hay más citas que esa de en verdad el sexo siempre fue género. Sobre el tema de Beatriz Preciado, yo no critico el uso del dildo. Eso es una falacia tuya. Lo que yo critico es el libro, el manifiesto contrasexual que nos propone hacer una revolución contra el heteropatriarcado capitalista, es decir, una revolución de izquierda, a través de prácticas contrasexuales, entre las cuales incluye la masturbación del brazo con un dildo. Entonces, yo me mofo de eso y tengo que llegar al ridículo de explicar por qué alguien puede tener un orgasmo con su vagina o con su penino con el brazo. De hecho, esto que se plantea como un recetario de cocina como quien cocinar un pollo y ella te explica, por ejemplo, cómo masturbarte el brazo. Y el último punto siempre es fingir un orgasmo y yo tuve que llegar al ridículo, que realmente es ridículo, de empezar a explicar desde las ciencias médicas por qué podemos tener orgasmos desde lo que ella considera que son los órganos sexuales hegemonizados por el heterocapitalismo. Entonces, guarda con eso, ¿no? A mí me hubiese encantado que me hayas regalado un dildo, no por abuso personal, pero por ahí para jugar algo con alguna chica puede ser algo divertido. En fin, vamos al tema, vamos al tema rápido. ¿Cuáles son los orígenes de esto? Los orígenes de esto yo los encuentro en el feminismo de primera ola que fue un feminismo completamente noble, liberal y que surgió como consecuencia de los paradigmas liberales tras las revoluciones liberales clásicas, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, nombres como Olimpia de Gauche, Candy Statham, Wollstonecraft, John Stuart Mill, etcétera. Lo que pedían era igualdad ante la ley, poder votar, ser votados, ir a las universidades, etcétera. ¿Quién empieza a ver que esto podía tomar otros carriles? Ludwig von Mises. En el socialismo año 1922, él dice algo así, más o menos, lo parafraseo como en la medida en que el feminismo, el movimiento por la mujer, dice él, que el movimiento por la mujer se atenga a ser un movimiento que pida igualdad ante la ley, seguirá siendo parte de la rama de la gran familia liberal. En la medida en que empiece a contrariar y a contradecir la naturaleza humana, será parte de la rama del gran movimiento socialista. En ese mismo entonces, casi, Antonio Gramsci, en el año 16, escribía El grido del pópulo, donde él decía, el hombre es creación histórica y no naturaleza. Volvemos a la ideología de género en su definición que di hace un rato. Esto quiere decir, dice Gramsci, lo cito, que toda revolución ha de ser precedida por una intensa labor de penetración cultural. Cuando se pervierte ese feminismo de primera ola, liberal, se pervierte, yo encuentro sus orígenes en un libro de Engels, el socio intelectual de Marx, el origen del Estado, la familia y la propiedad privada, donde él tiene una frase que es de antología, en la familia, el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. ¿Qué estaba haciendo Engels? Estaba creando un puente entre los conflictos de clase y lo que él llamaba los conflictos de sexo en esa época. Pero, ¿qué ocurre? Ponía a la mujer en subordinación de su lucha a la lucha de clases por la teoría social propia del marxismo. Llegó la revolución a Rusia, la mujer no solo que no se liberó, sino que fue más oprimida todavía, ahora tenía que tener relaciones sexuales con los hombres en base a los criterios de clase, eso está, bueno, en el libro desarrollado en un subcapítulo, etc. Hubo, digamos, no una liberación de la mujer a partir de la revolución de las clases, sino todo lo contrario. Eso va a dar pie a revisar ese feminismo de segunda ola y va a nacer la ideología de género. El primer hito que yo encuentro en términos bibliográficos al respecto es el libro de Simone de Beauvoir, esta maoísta pareja de Sartre que escribe El segundo sexo, donde se resume su tesis en una frase que dice no se nace mujer, llega uno a serlo. Insisto, no hay nada de natural en lo que traemos sino hay un sistema que nos construye y si hay un sistema que nos construye tenemos que atacar culturalmente a ese sistema. Esto se va a empezar a radicalizar cada vez más, van a venir las feministas que mencionó mi contraparte, Kate Miller, Jolamín Firestone, Monique Bittig, que va a exclamar la mujer no existe, siguiendo a Lacan. O sea, fíjense ustedes lo ridículo, ella, ídola intelectual de un feminismo, dice que no existe el sujeto político que dice estar de su lado. Y en los 90, Judith Butler, el género en disputa con esta famosa frase que ya se citó, en verdad el sexo siempre fue género, es decir, no hay nada natural que traiga nuestro cuerpo sino todo es una construcción de la cultura. ¿Estoy pasado? Bien, ¿esto para qué sirve? Hay ahora una teoría queer que si la mujer no existe es parte de una estrategia discursiva para poder incorporar en ese movimiento a personas no mujeres, los transexuales, los transgéneros, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre frente a lo que nos oprime y que qué es, esto es un hilo conductor de todas estas teóricas, el heterocapitalismo. ¿Deberían los estados legislar sobre esta temática? Por ejemplo, las temáticas que se promueven a través de la ONU, algunas organizaciones internacionales o a través del Estado, Valentina. Bueno, quería responder un poco agradeciendo la pregunta. No dice eso Judith Butler, Judith no dice que no existe el cuerpo, pero volviste a repetir lo que yo dije que era una tergiversación tuya. Dice que el cuerpo material existe, incluso tiene un libro después que habla y se llama Cuerpos que importan. Sí, sí, lo he leído pero no es clara porque también dice que es una construcción histórica el cuerpo. Pero lo que ella dice es que sobre el cuerpo, insisto, existe un discurso que dice cómo es el cuerpo, cómo se tiene que entender el cuerpo y cómo se tiene que entender desde los conservadores, dice ella. Y ese es el discurso, como una función meramente reproductora. Por eso que tú dices que la intersexualidad es una anomalía, porque no pueden reproducir, porque a ti lo único que te interesa en el libro y no es una crítica atacándote personalmente, sino constatando tu ideología de género, porque tú también tienes una ideología de género, los conservadores también la tienen. Es que el sexo solamente tiene un fin reproductivo. ¿Ya? Y volviendo a apreciado, apreciado eso del brazo, yo lo tomo como una joda, digamos, sinceramente. Te lo tomaste muy en serio y no es necesario que expliques, digamos, las posibilidades, digamos, erógenas de la vagina y el pene, etc. Otra cosa que tiene el libro es que el libro yo encuentro, considero, que también tiene un discurso de odio contra la diversidad sexual. Por ejemplo, voy a leer un texto de cómo se refiere a las personas transgéneras. ¿Qué tiene que ver con la pregunta? Dice Agustín, dice, el asunto no es que un hombre se crea una mujer encerrada, entre comillas, en un cuerpo masculino. Entre paréntesis, los transgéneros no se creen encerrados en un cuerpo masculino o femenino, dependiendo del caso. Nada debería importarnos de los desvaríos. Desvaríos significa monstruosidad, según el diccionario de la RAE. De cada quien, mientras no afecten nuestros derechos individuales, el problema es que afectarnos es el objetivo de esta ideología y sus consecuentes militancias. Nada debería importarnos que un determinado sujeto, un transgénero, dice Agustín, se considera a sí mismo inclusive un cocodrilo. Un cocodrilo, la mismísima chita, la mona chita encerrada en un cuerpo humano, víctima de la teoría, comillas, de la construcción social del discurso. Esta frase está, el libro está lleno de estas frases, refiriéndose a las personas, digamos, de la diversidad sexual y concretamente asocia el libro de manera bastante poco rigurosa a las personas de la diversidad sexual y al movimiento LGBTI o al movimiento, digamos, con la promoción de la pedofilia. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. Señala, digamos, que el movimiento gay, lo que llaman el lobby gay, ¿cierto? Despectivamente, habría, digamos, hecho un lobby para que el último, la última versión del manual de la Asociación Americana de Psiquiatría desclasificara la pedofilia. Y dicen que lo logró desclasificar, pero después se logró una modificación, es una frase bastante ambigua. Si uno va a la última versión, que yo la encontré en PDF, la descargué, a la pedofilia, incluso se aumentaron las exigencias, o sea, se estableció de manera mucho más rigurosa, digamos, cómo tiene que estar la pedofilia, porque por primera vez, a diferencia de las versiones anteriores de este manual de psiquiatría, se establece que pedofilia no es sólo la atracción hacia los niños, sino que también la práctica hacia los niños, precisamente dado que los sistemas judiciales, hay mucha más conciencia en el mundo, digamos, los sistemas judiciales y penales están persiguiendo, digamos, a los pedófilos. Entonces, no es necesario solamente tratar a las personas que sienten una mera atracción, sino que también a las personas que cometen actos en la práctica, valga la redundancia, en contra de los niños. O sea, y tratan de hacer una interpretación que distingue la atracción, que la consideran una mera atracción, no es así, digamos, yo no sé si realmente te leíste el texto real, porque hay que ir a la fuente, y no es cierto que se haya desclasificado la pedofilia, y no es cierto que se haya reducido a una mera atracción, sino que por el contrario, se incluyó, digamos, la práctica pedofílica propiamente tal. Y, ¿dónde está demostrado que el movimiento gay, digamos, esté tratando de desclasificar la pedofilia? En el libro no está demostrado. He buscado información y Google me tira, digamos, me lleva a páginas evangélicas, católicas, qué sé yo, esotéricas, etc. ¿Te queda un minuto todavía? Bueno, la pregunta, ¿cuál es la razón de los proyectos de ley? Sí, hay que legislar. ¿Hay que legislar? Mira, una cosa, Beatriz Preciado, si bien ella critica el capitalismo, y es verdad, yo soy pro capitalista, pro libre mercado, y si bien estas autoras son antimercados, son bastante, esto es importante entenderlo, son bastante antimercados, o sea, son antimercados de manera bastante soft, digamos, por decirlo así, son como izquierda, lo que yo llamo izquierda Starbucks, digamos, ya un poco. Entonces, digamos, no me preocupa tanto sinceramente, yo creo que con esas teóricas perfectamente se puede dialogar desde un liberalismo, digamos, más moderno que acepta la diversidad y que acepta la teoría de género. ¿Por qué digo esto? Porque el libro, por ejemplo, de Agustín no se hace cargo de la teoría, se preocupa solamente del tema de los dildos, del tema de las prácticas sexuales, porque casi se escandaliza de Cama Agustín, y no se preocupa de lo importante, que es la contrasexualidad, que es lo que dice Beatriz Precioso de la contrasexualidad, que el Estado no tiene que meterse en la identidad sexual de las personas, el carnet de identidad no debería tener masculino o femenino, yo soy totalmente partidario de eso, yo sacaría el Estado del masculino o femenino, de las marcas de género, lo sacaría de la institución de la familia. De Agustín. Ok, bueno, voy a tratar de contestar la pregunta, se me hace difícil si la contraparte no la responde, pero sobre lo depreciado, ella hace un ataque muy frontal al sistema de mercado, sumamente frontal, yo no entiendo qué ves de soft en eso, sobre la pedofilia, que es otro tema que veo que te preocupa, es una consecuencia lógica y filosófica de lo que es la ideología de género, si nuestra sexualidad se reduce al dato cultural y no natural y son subvertibles todos los límites, ¿por qué no habríamos de subvertir también el límite de la relación entre niños y adultos? No, eso lo dice, por ejemplo, Kate Millet, lo dice Kate Millet, lo dice Firestone, lo dice Torres, lo dice, bueno, en fin, Simón de Beauvoir en una solicitada, etcétera. Es decir, la edad también es un dato cultural y si el sexo es pura cultura, ¿por qué habíamos de legislar para prohibir las relaciones que incluso ahora se llaman, para no llamarlas la pedofilia, las relaciones sexuales intergeneracionales? Fíjense en el vocabulario cómo modifican el sentido común. Y esto aparte está pasando en partidos políticos en Holanda, hay un grupo de sexólogos de Holanda que está pidiendo, por ejemplo, que el Estado sea el que produzca la pornografía infantil con un sello que diga que el niño estuvo allí por su voluntad, etcétera. Ahora bien, sobre legislar que es el tema que nos ocupa en este punto, yo creo que hay un gran peligro para la libertad, pero quisiera hacer antes esta aclaración que me une con verbal, que me une en el sentido de que el Estado no se tiene que meter moralmente en fijar lo que sería una identidad de género apropiada o no apropiada. Tiene que ser un Estado neutro, tiene que permitir que las personas se autoperciban como quieran, pero no tiene el Estado por qué a mí obligarme a percibir a otra persona de la misma forma que ella se autopercibe y los mecanismos represivos del Estado están legislando en ese sentido. Si yo dijera en Argentina, no conozco acá en Chile, si yo acá en Argentina dijera por ejemplo que un travesti es un hombre que se disfraza o que se amputa sus genitales por ejemplo, que conforme a los datos de las ciencias más exactas, eso es lo que es, yo podría ir preso. De hecho, en Canadá, en Canadá, Alan Elliot fue preso seis meses por discutir por Twitter con feministas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el liberalismo? Gramsci decía el Estado es hegemonía más coerción, la hegemonía de la ideología de género es el dato de nuestros tiempos y tiene un aparato coercitivo que la está protegiendo. Déjenme que les dé algunos ejemplos de cuál es el peligro de legislar sobre estos asuntos. Fíjense, en Suecia, el partido de izquierda está pidiendo leyes para obligar a los hombres a orinar sentados porque quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete. Allí tienen vocablos, digamos, ella y él se dice hon y han y ahora el Estado ha creado una neolengua que insertó la palabra gen que no tendría carga de género. Entonces, hay una ingeniería social, digamos, que es contraria a los principios de la libertad y del orden espontáneo. En Andalucía tenemos inspectores estatales vigilando en las escuelas cómo hablan los profesores y los alumnos. Tienen prohibido decir alumnos, profesores, investigadores. ¿Cómo tienen que hablar? El alumnado, el profesorado, el personal investigador. Y hay multas para esto. En Francia, hay ciertos pueblos donde ya se está prohibiendo el uso de la palabra madumoiselle, que significa señorita. ¿Por qué? Porque no existe su correlativo en masculino. No hay un señorito. Y señorita, develaría el estado civil de esa persona. Y habría, por lo tanto, una violencia de género. En el País Vasco se está pidiendo que se prohíba el fútbol en los colegios porque dicen que es un deporte machista que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. No sé ustedes, yo jugaba al fútbol con chicas también y yo conozco a chicas que juegan al fútbol. Entonces, ¿qué hace la izquierda? Busca generar conflictos donde no hay. Mete la dialéctica en donde ya no puede. Ya no puede movilizar a la clase obrera porque vive mejor que nunca y porque no se suma más a la predica de izquierda y entonces viene por grupos que no están definidos por su posición en los medios de producción. Ahí está Sarkecián de Canadá y anda paseando por la ONU pidiendo que se censuren y se prohíban desde el Estado los videojuegos de Nintendo y dice que el más falocéntrico y heterosexista y capitalista de todos es Mario Bros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la princesa aparece 13 veces de las cuales 12 es secuestrada por un dragón y el dragón para ella representa al hombre represivo, macho y patriarcal. Entonces fíjense lo que es el problema de trasladar el criterio de clase al criterio de género y generar una suerte de conciencia de género que viene a suplir lo que en algún momento era la conciencia de clase. Ahora bien, el reconocimiento de las identidades de género por parte del Estado no tiene que implicar su financiamiento compulsivo. En mi país, por ejemplo, ya hay proyectos de leyes para subsidiar a los travestis con 800 dólares mensuales por el simple hecho de ser travestis. Entonces, cuidado, cuidado porque esto nos hace correr mucho el camino de servidumbre de Hayek. No me queda tiempo, Estamos en el tiempo. Ahora vamos a proceder a las preguntas que las van a traer aquí Sebastián para que podamos iniciar. Las leemos. Trae a ver Sebastián para que le hagan las preguntas. Dos minutos cada expositor. Sebastián. Pero pásame una por último. Dice Matías Cienfuegos, aquí es una de las que me pasaron, dice de la Universidad Arsis, dice, ¿es mejor hoy en día nadie menos en vez de ninguna menos? ¿Es aplicado en la agenda actual? Que responda Agustín. Estoy completamente de acuerdo porque la izquierda hace siempre lo mismo. Genera víctimas de primera categoría y víctimas de segunda categoría. Víctimas que han de ser puestas en la visibilidad pública y víctimas que no. Le voy a poner un ejemplo. En Argentina mueren el 84% de hombres por homicidios por año. El 16% son mujeres. Sin embargo, hay una fijación por el problema de las mujeres que mueren a manos de hombre. ¿Está bien? Entonces nos dicen un eslogan de muere una mujer por homicidio, por violencia de género cada 30 horas. Ustedes fíjense qué invisibiliza ese eslogan. invisibiliza que en verdad mueren una mujer muere una mujer cada 15 horas, no cada 30. Cada 15 horas si tuviésemos en consideración no una ideología de género sino un criterio humanista para entender que la dignidad humana es por igual. Y entonces, nadie menos es mucho mejor que ni una menos porque abarcaría a las mujeres que no tienen la suerte entre comillas de ser asesinadas por hombres. Pues parece que ya hay una suerte en eso en comparación de si son asesinadas por otras mujeres. O la mala suerte que tenemos los hombres que ni siquiera se nos cuentan en estas cuestiones de las estadísticas de la violencia de género cuando efectivamente los estudios internacionales de países serios afirman que existen. Yo hice un conteo muy rudimentario en mi país a través de los medios de prensa cuántas personas, hombres, murieron a manos de mujeres en el último año y me dan 116 casos. 60 segundos. Así que bueno, yo creo que como todos los órdenes y todas las tergiversaciones de la izquierda que piensa en términos colectivistas hay que bajar a la ontología individualista para poder ver que cada ser humano vale por sí mismo y no vale por el género de su victimario. Ya, a ver, todos los ejemplos que puso Agustín recién sobre esas leyes que son ejemplos como, es como lo que se llama la falacia de la generalización apresurada, digamos, que es tomar, buscar así con pinza de ejemplo aislado para decir que toda esta ideología está tratando de imponer qué sé yo, todo lo que es justicia. Son ejemplos aislados. Yo podría poner muchos ejemplos ridículos, por ejemplo, de conservadores o de obispos que dicen, por ejemplo, que el niño fue abusado por un sacerdote e incitó al niño y que la iglesia está instaurando la pedofilia o está justificando la pedofilia. ¿Ya? Creo que es poco riguroso hacer eso. No, a partir de ejemplo aislado tú no puedes sacar una conclusión general. Valentina, pero hay que responder a la pregunta. Respondiendo a la pregunta, Agustín dice que mueren más hombres que mujeres, pero mueren más hombres matados por mujeres o mueren más mujeres matadas por hombres. No sé si me entienden. Según las estadísticas, digamos, el 80% de los, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia que se da en el hogar en Chile, el 80% digamos de los agresores son hombres en contra de las mujeres. Eso no dice nada, digamos, en el sentido que hiciste un discurso o una creencia, una creencia popular, podríamos decir incluso de que el hombre tiene una especie de dominio sobre la mujer que le da derecho incluso a agredirla. Y además no es cierto, como dijo en Ante Agustín, de que el feminismo de igualdad ante la ley, digamos, del sufreguismo terminó. Todavía existe, se puede luchar a favor de las mujeres de igualdad ante la ley. En Chile todavía el jefe de la sociedad conyugal, quizás no es así en Argentina, el jefe del régimen patrimonial que rige por derecho común, digamos, es el hombre. Y todo eso también genera una cultura de que el hombre está por sobre la mujer en la familia. Y frente a eso, eso es algo, o sea, tratar de luchar contra eso, tratar de criticar eso, eso es algo necesariamente de izquierda. Los liberales no podemos estar a favor, digamos, de que las mujeres tengan igualdad ante la ley o que las mujeres no sean golpeadas. porque eso es parte de una estrategia exclusivamente izquierda, eso es lo que a mí no me calza. Paso si estás haciendo una... Estamos, 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 porque... A la segunda pregunta dice Raimundo, dice, ¿no es una ideología el hecho que epistemológicamente se acepte una primacía de la ciencia positiva? Una pregunta más compleja. Bueno, digamos, yo por lo menos eso lo bajo a la práctica, las ciencias positivas son las que nos han dado la mayor calidad de vida que hemos tenido. Las ciencias positivas son las más exactas por empezar, son las que nos han dado la posibilidad de conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo atenderlo, cómo manejarnos, etcétera. Es decir, la contribución que Judith Butler, ya que estábamos hablando, ha hecho al hombre, a la humanidad en general, yo imagino que debe ser bastante más minúscula respecto de la que han hecho los grandes científicos que han dedicado su vida a estudiar cómo funciona nuestro cuerpo. Bueno, yo creo que es una visión un poco ingenua, por decirlo así. Todas las grandes, por ejemplo, dominios de sectores hegemónicos en la sociedad contra otros sectores, como incluso fue la lepra y distintas enfermedades, todo el tema, la locura que lo trata Foucault, yo no soy de izquierda, reitero, son precisamente a partir de discursos científicos, discursos científicos que se dicen, que se dicen a sí mismos, que se presentan como objetivos, como 2 más 2 es 4, etcétera. Y la ciencia no es 2 más 2 es 4, digamos, la ciencia tiene mucha ideología, tiene mucho discurso, tiene mucho de instrumentalización, etcétera. Por ejemplo, todo el tema de la psiquiatría, la misma psiquiatría que sobre todo surgió en el siglo XIX, si uno incluso ve el manual actual, digamos, de secretaria de la APA, uno se va a encontrar con ridiculeces, cosas que cómo pueden ser consideradas un trastorno mental, digamos, como lo mismo, digamos, como por ejemplo el fetichismo, el usar objetos, digamos, para excitarse, ¿ya? Y eso es un discurso, obviamente, no es algo 2 más 2 es 4, que sea un trastorno mental, excitarse, digamos, con un objeto de ya Happy Jane, por ejemplo. Ahora, la siguiente pregunta que es de Ricardo Rodríguez, que es estudiante de matemáticas, dice, ¿qué piensan de la fiebre que se está viviendo en los campos universitarios a favor del llamado lenguaje inclusivo? Agustín. Bueno, eso a mí, particularmente, me parece una de las instancias más de la guerra cultural que está dando esta nueva izquierda para generar esta suerte de conflicto entre hombres y mujeres que no existe, entre heterosexuales y homosexuales que no tendría que existir tampoco. Inventan cosas que son incluso impronunciables, como por ejemplo poner las X, las X en vez de la O o la A. A ver, yo no creo que las mujeres en general no se sientan incluidas porque decimos gracias estimados amigos por haber estado aquí esta tarde y aquellas que se sienten ofendidas por eso es porque vienen de antemano con un discurso izquierdista de dialéctica que las hace poner en esa suerte de guerra invisible que tendrían contra el macho, pensando que, pero en verdad hay algo en nuestro lenguaje que se llama la economía de la lengua que va a contrapelo de todas estas tendencias de ellos y ellas, todos y todas, etc. En nuestra lengua decir todos, por ejemplo, abarca también al sexo femenino y siempre ha sido así, solamente que atrás de esto, digamos, de esta nueva neolengua hay un componente de género, de ideología de género que busca generar la sensación de que, bueno, estamos en pugna, ¿no? Así como había una lucha de clases, ahora hay una lucha de géneros. Es una más de las instancias que la izquierda construye para generar esta dicotomía. Valentina. La verdad que a mí no me gusta mucho el todo y todas, sinceramente, incluso eso no lo comparten todos los autores o teóricos, digamos, de género. A mí me apreciado se ríe de eso, eso no es lo importante, digamos, el tema del lenguaje. O sea, decir, todos, todos, yo sinceramente no lo considero tan importante. Pero sí me parece importante que no existan discriminaciones de parte del Estado en contra de personas porque pertenecen a minorías discriminaciones arbitrarias en el sentido que el Estado tenga una sola visión, por ejemplo, en el tema que estamos hablando, de la familia y de la sexualidad humana, una visión esencialista con un fin reproductivo, etcétera, y que de esa manera excluya. Yo preferiría que el Estado no se meta, como dije antes, pero si se está metiendo solamente a favor de los heterosexuales, excluyendo a los homosexuales, los transexuales, etcétera, que eso no estoy de acuerdo, obviamente. Eso es lo que a mí me importa, digamos, que no existan discriminaciones estructurales, discriminaciones indirectas en contra, digamos, de las personas que pertenecen a minorías, por ejemplo, también frente al tema de los migrantes, etcétera. Pensar eso, eso es liberalismo clásico, eso no es nueva izquierda, eso es lo que yo no entiendo como todo, o sea, creer, digamos, de que tiene que haber igualdad ante la ley, igualdad de derechos va a ser nueva izquierda, necesariamente. Por último, una conquista de civilización que la comparte la nueva izquierda y los liberales también la comparten, digamos. Bueno, hay unas preguntas que son personales acá, así que estoy buscando alguna que dice alguna Valentina de Daniela dice ¿cuál sería el objeto real del transgénero y su hegemonía si no es a nivel de civilización? No, no se entiende. Dice Rodrigo Lafuente, estudiante de ingeniería comercial de la PUC, dice ¿bajo la premisa de que somos dueños de nuestros cuerpos no es la ideología de género una interpretación a la incapacidad de los liberales para atraer en cierta lógica a estas personas? Es que el liberalismo de efecto afirma que somos iguales en términos frente a la ley yo coincido plenamente que tenemos que tener los mismos derechos independientemente de nuestras inclinaciones sexuales que el Estado no nos tiene que discriminar en función de nuestras orientaciones sexuales que, bueno, insisto, como se dice ahí en la pregunta que somos libres de disponer de nuestro cuerpo pero que hay algo que tiene que ver con la auto-percepción que es una idea que deviene de la ideología de género cada uno se puede auto-percibir como tenga ganas es decir si yo me auto-percibo como Lionel Messi por ejemplo bueno, yo no tengo el derecho de pedirle al Barcelona que me contrate ¿no? porque no, no, no dudo hacer algún gol como él de la misma forma si alguien se auto-percibe si un hombre por ejemplo se auto-percibe como mujer está excelente el Estado lo tiene que reconocer digamos darle la libertad para hacerlo pero no me tiene que obligar a mí por ejemplo a poner un cupo en mi empresa para hacer una contratación de gente transgénero no me pueda a mí a obligar a dejar ingresar en mi propiedad privada un comercio gente transgénero etcétera eso tiene que ver con el liberalismo clásico la libertad económica de los bienes que uno posee y la disposición de ellos entonces estas nuevas ideologías traen un peligro para la propiedad que es el fundamento del liberalismo clásico que bueno que Agustín sea partidario por ejemplo de la ley de identidad de género lo que es Chile se está discutiendo silencio por favor buena onda son mis amigos mi invitado o sea Agustín lo que está diciendo es que una empresa no se vería obligada a contratar un transgénero me parece bien yo comparto eso yo como liberal no creo que una empresa esté obligada a contratar un transgénero sinceramente así como una cuota algo así pero si un transgénero tiene derecho si el Estado está reconociendo a una persona que no es transgénero un transgénero tiene derecho a que se reconozca un sexo registral de acuerdo a cómo se auto percibe tú tienes derecho a no percibirme a mí como mujer según donde porque para ti yo soy un hombre disfrazado de mujer y me parece bien me da lo mismo sinceramente perfecto pero según donde Argentina tendría problemas legales por ejemplo pero yo tengo derecho a exigirle si el Estado considera digamos de que las personas digamos pueden tener acceso su sexo registral cómo se auto perciben yo también como auto percibo tengo derecho porque el que no es transgénero se auto percibe como no transgénero el Estado lo reconoce como no transgénero porque a mí no me va a reconocer como transgénero no, no, ok yo en ello coincido pero no quiero que el Estado me obligue a mí a ser partícipe de una fantasía ajena vamos a la siguiente a la siguiente pregunta y de la última Yasmín Gray dice del movimiento Mujeres Reivindica dice ¿cómo se sostiene una teoría o cómo se sostiene la teoría de que la violencia contra la mujer de que la violencia contra la mujer es una invención del feminismo si es o no no, no es una invención del feminismo las cifras de violencia intrafamiliar señalan 70% de las denuncias son hechas por mujeres y que la mayoría de las víctimas de la violencia sexual son mujeres bien no es una invención del feminismo que exista algo llamado violencia contra la mujer eso ha existido y existe hoy en día lo importante es ahondar y aprender las causas de la violencia que no están determinadas por un odio de género porque la violencia de género significa la violencia que se ejerce mediante digamos o a raíz del odio que se le tiene al otro género como tal por ejemplo si esto en vez de un debate fuera una pelea de boxeo y yo le pegara a mi contraparte por el odio a su género cosa que no lo tengo eso sería violencia de género ahora bien si mi contraparte me roba por ejemplo algo y yo le meto un sopapo bueno eso no es violencia de género entonces como los medios manipulan esto haciendo que cada hecho de violencia siempre de un hombre hacia una mujer nos presentan automáticamente otra violencia de género otro femicidio etcétera sin ahondar en las causas que desencadenaron ese hecho violento y además haciendo creer que la violencia de género es unidireccional es decir que solamente el hombre puede pegarle a la mujer y que la mujer habría casi como una cosa metafísica que la imposibilitaría ser agresiva respecto del hombre cosa que como ya dije hay cifras al respecto en el libro es una verdadera falacia y las instituciones nuestras no están mirando esto sino están cubriendo con humo ideológico y están imposibilitando resolver estos problemas entendiendo que a medida que la violencia social aumenta y los homicidios aumentan lo que llamamos femicidios también aumentan si fuesen independientes las causas las curvas irían en sentidos muy distintos sinceramente evidente ya lo dije delante que las mujeres son en mucha mayor medida agregadas por hombres que los hombres son agregados por mujeres eso es de sentido común es cosa de la estadística y además para el concepto de violencia de género nos alude al hecho que existe una creencia por decir explicado en términos simples de los hombres una creencia popular podríamos decir de que los hombres tienen una especie de dominio sobre las mujeres y por eso que la mayoría de los actos de violencia en contra de las mujeres ocurren en el seno del hogar en el seno de la pareja y eso es como dijo 80-90% entonces no se puede minimizar no es pura violencia no es violencia pura no es violencia aséptica voy a hacer una pregunta y puedes hilar la pregunta con respecto a lo que si quieres hacer contraparte Danilo Silva señala que es un cristiano dice al menos en Chile el gobierno izquierdista de Bachelet está impulsando fuertemente la ideología de género se vota el 13 del 12 eso no evidencia que es la izquierda la que está atrás de esto esa es la pregunta de Danilo bueno rápidamente según la ONU un tercio a nivel mundial de las víctimas de violencia intersexual son hombres es decir no estamos hablando de un guarismo tan pequeño estamos hablando de un tercio eso por un lado para mi lo que me preocupa es que todo este humo todo este humo ideológico que encuentra la causa de las violencias solamente en problemas de género nos imposibilite formular políticas públicas para enfrentar a las verdaderas causas de la violencia no hay un odio de género eso es humo no hay un odio de género atrás de la violencia hay cuestiones mucho más complejas que se tienen que entender para poder hacer políticas públicas efectivas respecto de esto de que hay gobiernos que legislan etcétera cosas de género y frente a la crítica de Correa yo diría que nuestra izquierda de hoy es inorgánica está dando una lucha que Gramsci llamaría la guerra de posiciones distinta de la guerra de movimientos de la cual hablaba Lenín entonces no hay que juzgar simplemente izquierda y derecha de acuerdo a las políticas públicas que se llevan una vez tomada el poder del Estado en general cuando toman el Estado como estas cuestiones corroen a la sociedad no aplican nada lo usan como fórmula para generar el conflicto allí donde no tienen el poder por eso es que ahora en Argentina desde que subió Macri la cuestión de la ideología de género los movimientos feministas etcétera han recrudecido su praxis pero una vez tomados el poder se van para atrás es lo que pasó en la Unión Soviética después de Lenin Stalin tiró todas las políticas de género para atrás porque vio lo que habían generado en la sociedad rusa gracias Agustín ahora Valentina a ver con respecto a Chile en concreto es evidente y no lo puedo negar siendo yo que soy una persona que incluso me califico de derecha uso la palabra derecha pero eso es un término polémico evidente que la izquierda tiene una mayor sensibilidad frente a las cuestiones de género y diversidad sexual el gobierno de Piñera que presentó un proyecto de Unión Civil no lo pudo aprobar por las presiones que tuvo de los sectores conservadores en la derecha eso no lo puedo negar pero sin embargo teóricamente desde el punto de vista teórico no necesariamente eso es lo que quiero decir los temas por ejemplo de matrimonio igualitario de ley de identidad de género de adopción incluso son temas teóricamente de izquierda incluso creo yo que son mucho más temas liberales porque son cuestiones de igualdad ante la ley de igualdad de derechos que vienen desde el liberalismo clásico o sea así como ayer digamos los nobles tenían privilegios por ejemplo que no pagaban impuestos en el siglo XVIII y eso que generaron las revoluciones liberales americanas francesas etc y para terminar con esa sociedad estamental hoy día también vivimos con una llamémosle entre comillas digamos sociedad estamental en contra de minorías y en contra de grupos que son estructuralmente discriminados por parte del Estado y eso también puede ser una agenda liberal y no es una agenda de izquierda yo me arraigio frente a eso es una agenda liberal yo soy liberal no soy de izquierda y defiendo esta causa gracias Valentina ahora para ir cerrando también vamos a hacer la última pregunta de Natalia quien es abogado y dice si pueden otorgar alguna definición de los conceptos que tengan de sexo hombre y mujer es al bueno muy brevemente sexo es el dato natural de nuestra sexualidad ahora la redundancia y la mujer es aquella que cromosómicamente anatómicamente fisiológicamente neurológicamente etcétera está constituida como una mujer esto parte digamos de las de las ciencias más básicas de hecho una mujer que se quiera ser hombre o un hombre que se quiera ser mujer tiene que someterse en una lucha imposible contra la naturaleza a lo largo de cirugías interminables de inyecciones de estrógeno etcétera en donde hay una digamos una lucha que está perdida de antemano el hombre el hombre es al revés digamos siguiendo estas pautas que es un hombre bueno lo que las ciencias biológicas las ciencias duras las ciencias las cuales acudimos cada vez que nos enfermamos es decir no acudimos a los textos de Judith Butler para ver qué tenemos no vamos a las ciencias duras que son en las que en definitiva más confiamos y que mejor nos conocen son los que nos definen como mujer ahora si nosotros queremos emprender después una lucha contra nuestra realidad biológica podemos hacerlo tenemos el derecho a hacerlo yo considero que es una lucha imposible el día de mañana de acá a 300 años cuando yo esté en un cajón y sea puro hueso y un transexual esté en otro cajón hecho huesos y venga un forense y se fije a ver quiénes fueron estas personas bueno van a encontrar que fueron dos hombres ese es un argumento pésimo y lo voy a decir por qué yo soy historiador hay una transexual que es del siglo XVII que se conoce como la monja alférez que era mujer digamos biológicamente y que se convirtió en soldado del ejército en Chile e incluso en México en la guerra de Arauco y se sentía hombre y se transformó en hombre socialmente y se autodenominó Antonio Antonio de Arauz y esa persona aunque encuentren los huesos y digan si era una mujer esa persona escribió sus memorias y dijo que era hombre que se sentía hombre o sea las personas son mucho más que los huesos digamos y cuando tú dices que una persona solamente se reduce a los huesos y no se reduce a la identidad que manifiesta y que expresa a la memoria que construye a la vida que construye que se puede dejar huella digamos por ejemplo a través de las memorias tú estás reduciendo a la persona al ser humano digamos a su mínima expresión yo estoy hablando de las ciencias duras digamos de la fantasía de cada quien a partir de tu ideología digamos que la ciencia dura solamente distingue que hay hombres y mujeres y que no hay identidades que puedan surgir de la autodeterminación de las personas sí pero son las que nos curan en ultimista ya muchas gracias Valentina Agustín y a todos los asistentes por haber venido para acá aplausos aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!